A Adela Micha presuntamente la vetaron de Televisa, pues los artistas que tienen contrato de exclusividad ya no podrán ir al programa Saga, que conduce la ex conductora de esa televisora. En el programa que se transmite en redes sociales, Adela Micha retomó una nota de la revista Televisión Notas, que afirmaba que ningún artista de Televisa con contrato de exclusividad tiene permitido presentarse al programa Saga. Adela Micha aseguró que estaba sorprendida por la noticia. A Choices Advertising Real Invented by The Ad me parece que no creo que Televisa esté preocupado ni interesado en lo que estamos haciendo aquí, aseguró Adela. La periodista recordó que cuando se vio desempleada ella, y su equipo decidieron emprender el proyecto de Saga, que ya cumplió un año. No entendería de veras el que Televisa diga que sus exclusivos no pueden venir a este programa titita, aseguró la conductora. Aunque aceptó que en la última semana algunas personas le cancelaron su asistencia al programa, aunque no quiso revelar quién es. En el programa de este jueves, Adela Micha bromeó con el productor de Televisa, Rubén Galindo, pues le preguntó si tenía exclusividad y respondió que sí. Te la vayan a cortar, cabrón, le dijo Adela. En el programa, Galindo negó que Televisa le haya dado instrucciones para no ir al programa. A partir de 58'38', el caso Macca y su denuncia en Saga aunque no se han revelado los motivos de la decisión de Televisa o si es falso, hace algunos días, Macca Carriedo provocó un escándalo mediático en ese canal de Adela Micha, al denunciar que en su propio trabajo había sufrido discriminación, es decir, en Televisa. Con el hashtag almohadilla no soy yo eres tú, Macca permitió que esa campaña se difundiera en el canal Saga Team. Aunque Macca no dio detalles de quién la discriminó, posteriormente René Franco en su programa de radio La Taquilla reveló que fue Aurora Valle. En ese entonces, Macca Carriedo era compañera de Aurora Valle en el programa de intrusos. Sin embargo, en el mismo programa de René Franco se difundió que Macca fue sacada del programa tras esa denuncia pública, debido a que la productora no quiso castigar a Aurora Valle. Sigue leyendo, condenan a prisión a funcionario del DIF proponen que vuelva a cobro de tenencia de autos video. Muere mujer cubana luego de dar a luz, por negligencia médica vende su auto y le pagan con 125 billetes, falsos. Cierra hotel de empresario asesinado en San Miguel de Allende precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.